Pues aquí estamos una vez más, en el carruaje real, en un coche que nos prestaron para hacer esta evaluación. Bueno mira Ponton, tú en este coche por ejemplo tienes aquí un radio ¿no? Sí, sí. Tiene CDs y lector de iPod y lo que tú quieras, aquí te puedes prender el radio ¿no? Tiene auxiliar. Un saludo a esta, un saludo a toda la gente de MBS. Tienes a MFM, cambiador de CDs ¿no? 6 discos, 6 cuantos. Auxiliar, este tienes ahí un iPod que está por ahí en la cajuelita y tienes tus rolas ahí ¿no? Esta, en este automóvil Honda es tan pobre la interconexión entre el auto stereo y el iPod que nada más le puedes dar next ¿no? Así pum pum pum, no hay ninguna, lo único que te dice es el track 33, llega al 99 y se pone otra vez en ceros. ¿Y esa duración? ¿Es Korn? ¿Korn claro? ¿No? El Dance Whipper es buena ¿no? Es buena. Bueno pero mira vamos a apagar esto, este teléfono es un Blackberry. Correcto. Aplica para otros teléfonos de entrada ¿sí? Lo que pasa es que este es el que uso yo todos los días pero bueno. Esta cosa tiene conexión 3G. Ajá. Con la red en este caso de Telcel, igual sirve con la de UsaCell y sé que Telefónica ya sacó su red ahorita 3G. Entonces cualquier teléfono 3G ¿ok? ¿Qué sucede con esto? Que como tienes aquí una conexión de banda ancha internet, las cosas que puedes hacer empiezan a multiplicarse por mucho ¿sí? Ajá. Voy a estacionarme porque chocar y grabar no es una buena idea ¿no? Igual los pueden infraccionar. Aquí lo que voy a hacer es que acabo de descargar una aplicación que se llama Flycast. ¿Fly como mosca? Sí, Fly como mosca. Ok. Y Cast como ponen lo que tú quieras ¿sí? Ok. ¿Eso de dónde lo descargas? En este caso para el Blackberry, entra a la página del portalito de Blackberry pero puedes entrar a flycast.com Eh perdón, .tv, lo planteamos, . es .algo, flycast.algo. No, no, lo vas a ver ahí. Pero a ver, espérate, espérate. ¿Lo descargas desde el Blackberry o te vas al...? Permíteme, espérate, espérate, espérate. A ver, explícame, explícame, explícame. Paro, interlimitentes ¿no? Muy importante. Claro. Yo lo que hice fue entrar al Blackberry, al portal de Blackberry, lo descargué en este teléfono porque es uno. ¿El browser de Blackberry? Son las descargas OTA que es over the air. O sea, automáticamente lo descargas aquí. Ok. Pero igual lo puedes bajar en tu PC y conectarlo y ponerlo. Y si quieres hacerlo, ok. Ya tienes la aplicación. Bien. ¿Qué hace Flycast? Ojo, no es el primero y seguramente no es el último. Ya existía en el iPhone. Sí, para todos los líneas. Ya, 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 ya sabemos. Pero bueno, lo que hace esto es que sintoniza dos tipos de estaciones de radio por internet. Ok. Comerciales, terrestres, como la que estábamos bien escuchando, 102.5, lo que tú quieras, o estaciones solo para internet. Ajá. ¿Qué pasa? Que en este Flycast está, bueno, puedes ver el clima. Puedes, por ejemplo, saber que está ahorita sonando o tocando ciudades y géneros, ¿no? Y algunas estaciones. Voy a irme, por ejemplo, a ciudades, ¿no? Y aquí este Flycast me da una selección de algunas ciudades donde hay estaciones de radio tocando por internet. Vamos a entrar, por ejemplo, a Seattle, ¿no? Ajá. Donde curiosamente está Microsoft, pero bueno. Ahí está. ¿Sí se ve algo? Sí, sí, ok. Un poco, pero sí. Estoy en Seattle ahí y aquí están las estaciones de radio XEXP 90.3 FM, XISW 99.9 FM, etcétera, que puedo escuchar que están en Seattle. Aquí arriba, perdón, está en High Quality, que es más o menos como un CD. Son las estaciones de radio de allá, de al aire, del espectro radioeléctrico. Standard Quality, que es como AM, más o menos. Vamos a poner una, por ejemplo, esta, 100.7 FM, ¿sí? Ajá. Toning, ¿estás significando? Wuffering. Ajá. Un momento. Prendes tu radio, lo pones en el auxiliar y... Y se oyen las bocinas del coche. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos oyendo el radio en vivo. Ajá. Está llegando por la red 3G celular. Ok. A este teléfono celular. Ajá. Sirve con otros, ¿sí? Sí. Lo más que este circuito tenemos. Sí. Pero finalmente estamos circulando por una colonia en la Ciudad de México. Ajá. Eso lo digo porque estamos circulando en la calle, donde hay cobertura celular. Ajá. 3G. Y estamos oyendo unas rolas. Está bien hecha la aplicación porque si te hablan por teléfono. Ajá. Se deja de oír la música. Ajá. Contestas. ¿Cuelgas? No, no, no. Bueno, contestas. Le puedes poner aquí el altavoz de ese teléfono. Oyes a la persona en tu radio. Ajá. Ella te oye por el micrófono. Cuelgas y sigue la rola. Se puso el mute. Se puso el mute. Voy a contestar. Ajá. ¿Bueno? Ay. ¿Qué tal el sonido? ¿Bueno? ¿Bueno, bueno? Bueno, sí, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ingeniero. Gracias. Aguanta un segundo, por favor, Aotemio. Claro que sí, ingeniero. Es más, ¿sabes que te marco ahorita unos cinco minutos, por favor? Ah, sí, claro que sí, ingeniero. Sale, gracias. Hasta luego, Aotemio. Buenísimo. Sí, está bien padre. Sí, está bien bueno. Si tuviera Bluetooth el coche, este, no habría que picar ningún botón, ¿no? Solito. O sea, con Bluetooth, con testas, cuelga, ¿no? Ojo. ¿Y esta aplicación es gratis? 100%. Perfecto. Tiene anuncios. Ok. Aquí tiene anuncios y por ahí se saca lana. Oye, ¿y la tendencia será que en lugar de que estemos ya ocupando un dispositivo teléfono celular, lo tengamos todo aquí? No. No, ¿sabes por qué? ¿No crees? No, porque son muchos datos. O sea, estos son datos de streaming. ¿Cuánto ancho de banda consumes por oír el radio en tu coche? Si lo haces diario tres, cuatro horas, te vas a acabar el ancho de banda. Ah, mira. Unable to connect. Vamos a cerrarla. Porque, no sé, yo me imagino que podría ser una tendencia tener una pantallita aquí en el radio y sintonizar desde aquí las estaciones mundiales. Y si te gusta una rola en ese momento, pum, la compras desde ahí con un disco duro que tengas en tu radio. Estoy totalmente de acuerdo con ti, con tu predicción del futuro. Ajá. Pero ahí el problema es que el coche tiene que estar conectado a internet. Claro, tiene que estar conectado a internet. Pero ojo. Ojo. Esta cosa viene para funcionar con bluetooth. ¿Sincronizar con bluetooth? Funcionar con bluetooth. Claro, claro. Ok. Este coche no tiene bluetooth. Ok. Este modelo. Entonces, lo que va a pasar, seguramente, es que vas a poder tener un dock o algo con bluetooth. Para que el coche no sea que esté conectado a internet, sino tu teléfono. Ok. Entonces, vas a llegar a tu coche X. Vas a poner el teléfono X en alguna base. Se va a parear con el bluetooth del coche. Ajá. Y ya va a estar en 3G para hacer lo que tú quieras. Yo no creo, y eso es una cuestión ahí que es muy discutible, muy debatible, que el coche por sí mismo tenga conexión a internet. Lo hace muy impractico. Es mucho mejor que tú tengas tu conexión. Finalmente, no sueltas este aparato nunca. Tú cargas todo el tiempo. Sí. Ahí tienes tu conexión. Lógicamente, le recomendamos que utilicen este servicio con su plan de datos ilimitado. ¿No? Totalmente. Porque si no, les va a llegar una cuenta terrible. Obviamente, si esto fuera un iPhone, le picas y compras la canción. Claro. Como una opción. Claro. Pero, pues este no es un iPhone. Y afortunadamente, aplicaciones buenas como esta la están portando a otros dispositivos 3G. También hay para Symbian, que se vea lo que falta. Ajá. Para dejar ahí con todos los Symbian. Y ya. A toda la corriente, espérame. Ah, sí. Importante. No se les va a acabar la pista. Sí, porque esto chupa la pila. En una hora ya se les pila. Entonces, es importante que... De aquí a Tres Marías alcanza. Sí, una salguita ahí. Con los tacos de Donabel, muy recomendables. Este... Y ahí estamos, Pico. Oyendo 977 The Hits. Así lo dicen ellos. Vámonos. Vámonos.